Amigos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí con esto que es ahorrarnos en los lotes mis chamacos con ofertas, no es ningún bug, no es ningún glitch, no los banean porque pues esto es, son precios que la misma, que la misma Epic nos ha puesto y nos pone una oferta como digamos cuando vamos al mercado y decimos oiga marchante, cuánto cuesta esto, no, pues 100 pesos, oiga y si me llevo 3, ah, se lleva 3, bueno entonces 2.50 por los 3, no, bueno algo así es aquí, de acuerdo, entonces necesitamos cuenta primaria y cuenta secundaria, dos cuentas para poder hacer este lote más barato, ahora a este lote o a este tipo de lotes yo les veo lo siguiente, fíjense ustedes, nos cuesta 2.000, tenemos aquí la skin de 1.500 que es lo más jugoso digamos, no, bueno si yo compro estas dos, posteriormente me regalaría con mi cuenta secundaria lo que sería la propia skin, ahora, si lo hiciera yo así, lo más seguro, lo más seguro es que esta me saldría en 700, eso es lo más seguro, digamos que ya lo tengo casi dado por hecho, ya nada más me faltaría ver el regreso, cuánto nos sale todo el lote, ok, bueno, esa es una, comprar estos dos que no nos interesan tanto y pagar 700 probablemente por esta skin, de acuerdo, bueno, ahí está, ahora, cuál es la otra, la otra es tratar de comprar algo muy similar a lo que vale el lote, es decir, me llevo la skin, me llevo malabares, pero entonces, el que ya voy a tener asegurado se llama bastón temporal, de acuerdo, así lo voy a hacer ahorita, pero quería decirles esa otra opción, porque también es válida, no, a veces por acá ustedes me ponen otras opciones para hacerlo y está perfecto, por qué, porque también dependemos de cuánto tenemos en nuestra cuenta secundaria, si no tenemos mucho, a lo mejor decimos, no, pues sabes que yo le voy a hacer como, como tú, mister, porque no tengo mucho vara en cuenta secundaria, entonces depende cuánto tengamos tanto en una como en otra, sale, bueno, ok, entonces vamos a hacerlo de la segunda forma que dijimos, es decir, nos vamos a llevar la skin, recordándoles el código de creador, mister gamer en tienda de piquenfornite, y bueno, vamos entonces a hacerlo de esa manera, nos compramos la skin, ok, nos compramos la skin de Loki, ahí está, oh si, baby, y de paso la vemos, ¿no?, de paso la vemos bastante bien, hoy creo que exageraron con los cuernos de Lego, ¿no?, están demasiado grandes, pero bueno, ok, y luego tenemos esta mochilita Miss Minutes, ahí está, la señorita Minutes, que es como un reloj, se ve bien, debo decirlo, y bueno, no equipamos nada de esto, ahí nos modeló el look, estas, estas cuestiones, bueno, sale y vale, eso ya quedó, nos vamos a Malabares, ok, Malabares, que está por aquí, y que parece ser también bastante simpático, porque va cambiando los objetos que, que, con los que hace equilibrio, pues, ¿no?, bueno, compramos entonces esto también, este, este gesto, hazlo inesperado para que no te vean venir, ¿no?, pieza el conjunto Loki, ok, y lo que hacemos es no equiparlo nuevamente, regresamos, ¿no?, ok, ya estamos listos, hemos gastado dos mil en principal, pero ya sabemos que esos no los van a regresar, ¿no?, entonces, vámonos a cuenta secundaria, bueno amigos, estamos en cuenta secundaria, y fíjense, a pesar de que emparejamos el valor de objetos de regalo con lo que era el lote, todavía nos pidieron doscientos, pero bueno, no pasa nada, porque por doscientos nos estamos llevando este, este pico, me parece que si es pico, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero el caso es que este objeto nos cuesta solamente doscientos pavos, ¿no?, entonces ya por ahí vamos bien, no hemos gastado mucho, y decimos, va, ahí está, ¿no?, ahora regresamos a cuenta principal para ver cómo queda todo el lote, ok, estamos en cuenta principal, y por nuestros doscientos pavotes nos han dado este bastón temporal de la ABT, lo usa la autoridad de variación temporal para acabar con las variantes, ¿no?, o sea, está, está potente esta cuestión, ¿de acuerdo?, bueno, este pico, entonces, ahí lo tenemos, y este, pues, no lo equipamos de momento, nos vamos hacia atrás, para entonces irnos nuevamente a la tienda y recuperar nuestras monedas, regresamos entonces, o más bien cancelamos la compra de Loki, nos regresan nuestras mil quinientas monedas, ahí están, de retach, y luego nos vamos a lo que sería malabares, malabares de igual forma cancelamos la compra, ¿sale?, ahí está, más que cancelada, canceladísima, ¿no?, regresamos, y vean, ya estamos por aquí, ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacernos con todo el lote?, mil doscientos, ajá, mil doscientos más doscientos que nos habíamos gastado serían mil cuatrocientos, ok, mil cuatrocientos de esta manera, es decir, nos ahorramos seiscientos, todavía nos quedaría la duda de si mejor nos compramos los accesorios nada más, ¿verdad?, ajá, y luego nos mandamos de regalo la skin, ¿no?, ¿verdad?, pero hubiéramos gastado más en cuenta secundaria, eso sí, así que bueno, mis amigos, ahí está, cómo pueden seguir ahorrando, oh, sí, muchísimos pavos, y bueno, lo que no deben de ahorrarse son sus likes, eso sí, déjenlos, y también usen el código de creador Mr. Gamer en tienda Epic en Fortnite, para que sigamos, oh, sí, pegándole sabroso, y haciéndonos con más skins, con más lotes, y con más de todo, bueno, me despido, adiós.